Hola chicos, solo quería decirles una cosa, no importan las posiciones en las que queden los corredores esta vez, solo importan el puntaje que logren conseguir y estoy seguro que esta carrera va a ser sumamente especial porque nadie le va a quitar el puesto al héroe de costa del este. Y las sorpresas no terminan ahí, porque hoy es la primera vez que una chica corre en este tipo de carreras y estoy seguro que todo el mundo va a terminar hablando de ella. ¿Será la primera chica que gane el gran premio? Pues no lo vamos a saber hasta que termine la carrera. Por ahora, a disfrutarlo. Gracias.